Hola, estudiantes. ¿Cómo están hoy? Soy M. Mora y esta es nuestra clase de feedback para la Unidad 3. Hoy día vamos a hacer una clase de retroalimentación que es para toda la Unidad 3, que es lo que hemos estado viendo últimamente. Hoy, el día de hoy es de octubre de 29, 2020, y el objetivo es expresar información sobre ropa. El objetivo de la clase de hoy es expresar información sobre ropa. ¿Qué quiere decir este objetivo? Que vamos a ver, vamos a expresar información sobre vocabulario de ropa, sobre lo que la gente está vistiendo, y además responder preguntas sobre lo que las personas visten. ¿Ok? Vamos a empezar nuestra clase de hoy con un juego. Entonces les voy a pedir que, si es que en sus celulares pueden descargar esta aplicación que se llama Kahoot, van a Play Store y la descargan, o pueden ir en su mismo computador a jugar este juego a kahoot.it. En el juego les va a pedir un pin. El pin del primer juego es este, 09475122. And the nickname, les va a pedir un nickname, ¿cierto? Un apodo, pero ustedes por favor pongan su nombre y su apellido para saber quiénes son las personas que están jugando. Yo voy a poner Miss Mora o Miss Paulina Mora, entonces ustedes espero que se identifican, pero que sea por favor nombre y apellido. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar cómo podemos hacerlo. Lo pueden hacer desde su celular. Si instalan la aplicación, van a Play Store, la descargan. Yo ya tengo mi aplicación descargada en mi celular. Entonces cuando, si la tienen el celular, tienen que apretar aquí al medio. Ahí al medio. Y se va a demorar un poquito en cargar, pero carga. Y les va a decir Game Pin. ¿Ven? Es lo mismo que está ahí. Entonces ahí ustedes ingresan o lo pueden hacer desde el computador, que es lo que yo les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Entonces van a kahoot.it, entran, ingresan con el pin game. Yo ya había ingresado, entonces lo tengo guardadito aquí, que era 09475122. Ingresan a Enter. ¿Ya? Este juego, cuando tengamos clases en línea, lo podemos jugar entre nosotros en el instante. O, como está aquí, lo tienen por varios días disponible. Aquí dice Open for 5 days and 5 hours. Porque desde el día que lo estoy grabando, son 5 días, pero desde el día que ustedes vean el video, que es el día viernes, va a estar abierto hasta el día lunes. ¿Ya? Entonces aquí entra el nickname. Y yo ya había ingresado, entonces voy a ingresar con Miss Pauli Moran. ¿Ok? So, ok, go. Si su apellido o nombre es muy largo, no les va a dejar todo, pero sí, por favor, pongan como el diminutivo de su nombre y el apellido para ellos saber quiénes son. Ok. Go. Clothes vocabulary. Este es solo de vocabulario de la ropa. ¿Qué vamos a hacer? O sea, mi Pascuala que está ahí tosiendo. Ya. ¿Qué pasa en este juego? Hay tiempo, entonces tenemos que ser más o menos rápido al contestar, porque nos dan puntaje. Entonces, ¿qué es esto? What's this? ¿Qué es esto? It's a cardigan, it's a jumper, it's a coat. Oh my God, I don't know. Except that I know. ¿Cierto? Estudiamos, así que sabemos. Entonces, ah, it's a cardigan. Entonces ahí me va a decir si está correcta o está incorrecta. Ok. Next. Aprieto Next y aquí me van dando los puntajes. Como yo ya había intentado jugar antes, estaba Miss Mora que me ganó, me gané yo misma anteriormente y aquí voy yo. Ok. Next. Son cinco preguntitas. Ok. So, what's this? ¿Qué es esto? Estas son las mismas imágenes que salieron de la prueba. Y yo sé que esto, it's a wetsuit. Ok. Y me da mi puntaje. No las voy a hacer todas para que ustedes también lo hagan. Ven, y ahí gané porque contesté más rápido. Ok. Si lo contestan mal, les va a salir que está mal la respuesta, pero van a seguir avanzando y al final les va a pedir de nuevo que contesten todo. ¿Ya? Entonces, ese es el juego de entrada para empezar nuestra clase. ¿Ya? Ahí les dejo el pin. Entonces, ¿qué hemos estado viendo en esta unidad tres? Trabajamos en la unidad cinco del classbook, de estos Big Surprise. Y aquí, página 42, 43 y página 46. Hemos estado trabajando, está el vocabulario. Hemos visto vocabulario de colores, que eso ya se ha visto en años anteriores, así que ya deberían saberlo. Y aquí está el vocabulario que hemos visto. También vimos cómo expresar cuando un hombre o una mujer están vistiendo algo. Cuando era hombre ocupábamos el pronombre he, mujer el pronombre she. Y entonces, ¿cómo hacíamos las oraciones? Con he's wearing, que significa él está vistiendo, y después poníamos el color de la prenda a vestir y la prenda a vestir. So, he's wearing a yellow t-shirt, green shorts and brown sandals. And she's wearing white sunglasses, a blue swimming costume and white shorts. ¿Ok? Recordarles nuevamente que siempre el color va antes de la ropa o antes del objeto que yo esté escribiendo en inglés. ¿Ok? También vimos questions, preguntas. ¿Qué tipos de preguntas? Por ejemplo, is he wearing a yellow t-shirt? Or is she wearing green shorts? Estas preguntas se responden con sí o con no. Aquí me está preguntando si él está vistiendo a yellow t-shirt. ¿Está vistiendo una polera que es yellow? Yes, he is. Y acá, en ella me está preguntando, is she wearing green shorts? ¿Está vistiendo shorts que son de ese color? No, she isn't. No son verdes, son blancos. ¿Ya? Lo que sí tienen que poner mucha atención es que si me están preguntando por él, yo respondo con él, he. Si me están preguntando por ella, she, yo también tengo que responder por ella. ¿Ya? Entonces, ahí en la prueba habían algunas, algunas preguntitas ahí, medias raras con las respuestas. Entonces, en eso se tenían que fijar. Ok, so, what's she wearing? Aquí tendríamos que ver que ella está vistiendo varias cosas. ¿Ya? Entonces, podría ser, she's wearing a white t-shirt, white t-shirt and a pink coat. ¿Cierto? Y también, she's wearing glasses. Glases. Los lentes de layer se llaman glasses y los lentes de sol son sunglasses. ¿Por qué son sun? Porque son lentes de sol. Ok, and what's he wearing? He's wearing a woolly hat, blue jeans and shoes. Ok. Y ahí, si quieren, describen la polera que está usando o la camisa, etcétera, etcétera. Pero así son las oraciones que vamos haciendo. Ok. So, para terminar la lección de retroalimentación de toda la unidad, vamos a jugar nuevamente un kahoot, que también está abierto por varios días, pero este kahoot tiene otro pin. Así que ahí está el pin. ¿Ya? Para que ustedes puedan entrar. El nickname, nuevamente su nombre y apellido. Y ustedes ponen, yo hice puesto Miss Mora, y ustedes ponen el que quieran y también pueden jugar ahí. ¿Ok? Pueden jugar cuantas veces quieran, pero siempre traten de ir poniendo sus nombres y si juegan más de una vez, vayan poniéndole el número de veces que le han jugado. ¿Ok? So, remember that I'm working from home. Estoy trabajando desde casa. Este es mi correo donde me pueden contactar, al número de teléfono donde me pueden contactar. And have a nice weekend. Bye, bye. 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 ¡Gracias!